Estamos una vez más en la planta de Nolman, aquí estamos mostrando todos los trabajos importantes que tienen, pero esto tiene de pronto un origen, que es la parte de ingeniería. Para eso, bueno, vamos a encontrarnos con Alexis. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Contame un poquito del área, antes que nada. Bueno, nosotros acá estamos en el departamento de ingeniería, realizamos todo lo que son las cotizaciones de los proyectos más importantes, como serían los shelters, y hacemos todo el seguimiento en producción una vez adjudicado y después todo el seguimiento que se hace hasta poner en el camión el shelter. Claro, acá comenzamos mostrando un poquito cómo comienza el proyecto. Esto es un shelter que estuvimos viendo en un momento. Claro, en este caso es una sala acoplada de cuatro módulos. Y ya que está en este momento en el fondo, que es impresionante. Sí, son cuatro módulos. Dos de 9 metros por 4 y dos de 11 metros por 4. Sí, confieso que nunca había visto uno tan grande. Contanos, a ver cómo... En este caso, bueno, la particularidad de este shelter es que va a alojar 24 celdas de media tensión de 13,2 kV. Y bueno, tenemos todo lo que es la estructura principal del shelter fabricada en perfilería UPN, lo que es la base en UPN 200, todo lo que son los pórticos de la sala en UPN 140 y 160. Y el mayor punto que tiene esta sala es que nos pedían que lo que sería el pasillo entre las celdas de media tensión del shelter no tuviera columnas. No tuviera columnas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar columnas que se puedan desmontar una vez acoplado el shelter en sitio y que quede todo el pasillo libre para que ellos puedan extraer los carros de las celdas de media tensión. Perfecto, perfecto. También la particularidad que tienen es que, como no cuenta con un piso técnico en sí, sino que lo que hicimos fue poder calar todas las vigas de la estructura y hacer bandejas portacables por debajo. Entonces, no se cuenta con un piso técnico tradicional, sino que es algo más... Transitable. Más transitable. Sí, sí. Y que le afecta menos la corrupción. Exactamente. Y, bueno, también aparte de lo que sería la sala, fabricamos todo lo que es las escaleras del shelter, los accesos, las puertas, lo que serían las columnas que van a sostener la misma estructura. Bueno, en este caso también el techo está compuesto por varias capas, lo que sería chapa engrafada, después todo lo que sería los reticulados del techo para sostener también la chapa. O sea que esto nace acá y después se transforma en una realidad. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, ustedes acá interpretan el pedido del cliente, lo transforman en digital y después la realidad se ve ahí en la parte de producción. Exactamente. Así que bueno. Y bueno, para contar algo más, un poquito de esta sala, es que para beneficio del cliente se ahorra en tiempo. En una sala que tradicional, en una obra civil, tardaría tres años, esto lo podemos lograr en un año y medio. Eso es importante. Un año y medio para estas cosas es muchísimo dinero. Sí. Así que bueno. Bueno, Alexis, te agradezco mucho. Bueno, perfecto. Mientras tanto nos vamos con una mirada más de la parte de ingeniería y los compañeros de Alexis. ¿Tu nombre? Leandro. Leandro. ¿El tuyo? Franco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.